Un día estábamos transmitiendo los premios de inclusión y era un auditorio que estaba muy lleno entonces yo como coordinadora de piso tenía que estar en la tarima avisándole a la móvil al director de cámaras con que seguíamos. Entonces resulta que el director de cámaras me dijo, ella que acorra un poquito la mesa donde estaban los premios para que la otra cámara se vea. Entonces lo que yo hice fue y corrí la mesa y resulta que la mesa tenía unas paticas que se movían y yo la corrí y oh por Dios se fueron todos los premios al piso. Ese día lloré, patalé, no le quería dar la cara a mis amigos, a mis compañeros, para la recogida me hice la uva porque me fue a llorar al baño, todo el mundo se quedó mirando, para mí eso fue una vergüenza horrible y muchas historias así como esas tengo y bueno a partir de ese momento yo dije jamás vuelvo a correr una mesa y nunca más vuelvo a correr una mesa porque me acuerdo de eso y yo dije no, hasta ahí.